Ay, Santita, como siempre, llegando tarde. Aquí estoy, checo. No, yo pensé que tú te ibas a quedar. Pero tú estás mal. Hoy yo me voy a quedar. No, mi amor, yo siempre me hago la loca, pero hoy no, mi amor. Hoy hay un público que queremos decirle algo muy especial. Claro que sí. Y hoy, 31 de diciembre, queremos agradecer a ese público, a esa audiencia que día tras día nos sigue. Guau, sí, de verdad que nosotros estamos agradecidos primeramente de Dios y de ustedes. Porque sin ustedes no se hubiese dado esto. Así es. Agradecer a todos nuestros seguidores, a esos que le dan me gusta, que comparten, que comentan. Comentan también. No importa que sea negativo o positivo, pero que comentan, los que nos defienden. Como quieran, todos son importantes. Exacto. A cada uno de ustedes decirles gracias. Mil gracias, de verdad que sí. Especialmente a esos niños también. Ay, lo amo, niños. Dios, todo ese niño bello, lo amo, lo amo. Claro, tenemos un gran público de niños que ellos mismos, los padres comentan. Lo estoy viendo con mis hijos. Exacto. Y estamos agradecidos por eso. Mil gracias, de verdad que sí. No se imaginan que cuando leemos los comentarios, a veces hasta lloramos. De verdad que sí. Y que leemos sus comentarios. Nos dedicamos a eso cada día para ver qué ustedes piensan, si les gusta nuestro contenido, en qué debemos mejorar, qué hay que cambiar. A otra cosa, pedirle excusa, porque realmente no podemos contestar, tú sabes, todos los comentarios, porque es un poquito difícil para todos. A veces uno comenta uno, dos, pero a veces por el tiempo, ustedes saben, muchas ocupaciones, pero ustedes saben que lo amamos y que sí estamos pendientes de esos comentarios. Y que para este año 2023, pedirle al Señor que nos dé nuevas ideas, nuevas reflexiones para ustedes, porque realmente lo hacemos pensando en el bien común, en lo que puede estar afectando, para que estas reflexiones, con un poco de humor, les sirva a cada uno de ustedes. Entonces, así es, pero también quiero decirle que nosotros queremos hacer una oración por ustedes y la vamos a hacer ahora. Vamos a orar para que el Señor en este año 2023 sea un año de éxito, un año de emprendimiento, un año de que lo que usted está esperando les llegue en el nombre de Jesús. Y vamos a hacer un clamor o una oración, como usted así lo entienda. Vamos a orar. Y me voy a agarrar de mi hermana Belki, mi prima, y vamos a hacer una oración por ustedes. Claro, porque hay mucha necesidad en nuestra audiencia, en el mundo, y nosotros lo sabemos. Y como cristianos creemos en un Dios todopoderoso que puede hacer y cambiar grandes cosas en sus vidas. Así es. Vamos a orar por ustedes. Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, Señor. Señor, venimos delante de su presencia. Delante de ti estamos, Espíritu Santo. Presentando, Padre, a nuestros seguidores la audiencia que sigue el final inesperado oficial. Padre, amado Dios, en el nombre de Jesús. Presentamos, Padre, a aquella persona, Señor, que se sienten, Señor, mal, que se sienten tristes, que han perdido familiares y hoy quizá no se sienten bien, Padre. Te pido fortaleza por ellos, Padre. Sí, Señor. Y que cada cosa, Dios mío, Padre, que cada persona de las que nos ven, Señor, desean, necesitan, Dios mío, anhelan, Padre. Sea usted supliéndole, Padre, cada necesidad. Te pedimos, Dios mío, Padre, amado Dios, que sea usted el centro de cada hogar, Padre Celestial. No importando de qué religión sean, Padre, amado Dios, sea usted el centro, Espíritu Santo. Sí, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, cubre los niños. Cubre, Dios mío, a cada persona. Mira que ahora hay mucho accidente, Dios mío. Libra, Dios mío, libra a nuestro fan de accidentes. Sí, Señor. Libra a las familias de ellos también de accidentes, Padre. Cúbralo con su sangre preciosa, Señor. Sí, Padre. En nombre poderoso de Jesús. Se lo pedimos, por Dios. Se lo pedimos, Padre. También quiero presentar, Señor, a aquellas personas que están sufriendo depresión, que están sufriendo en ansiedad. Amén. Queremos, oh Dios, que usted pase su mano, Señor, sobre la salud mental de cada uno de ellos. Sí, Señor, Padre amado, presentamos, Padre Celestial. Aquella persona que está siendo depresiva, Padre Celestial, sea usted, Padre amado Dios, entrando a sus corazones, Padre amado Dios, y llevándote toda angustia, Señor, Padre. Todo desánimo, Padre amado Dios. Llévatelo, Espíritu Santo, Señor. Y traga paz a cada persona, Dios mío, que está viviendo este momento de depresión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, aquí estamos, pero quiero decirle algo. Santita, no le bajas dos. No, mi amor, espérate. Tiene que terminar con tu frase, ¿verdad? Claro. Y llegó mamá. Señores, mil gracias. Gracias por todo su amor. Gracias por todo lo que ustedes nos han entregado a nosotros. Y nosotros vamos a seguir entregándoles a ustedes. Llegó mamá. Bye. Les queremos en nombre de todo el equipo de final inesperado. Les deseamos feliz año nuevo. Bye. Bye. Gracias.